Bienvenidos a un nuevo episodio de otro emocionante vídeo de viaje. En esta ocasión, exploraremos la fascinante ciudad de Humahuaca, que se encuentra en el corazón del departamento homónimo, en la provincia de Yujuy, Argentina. Humahuaca se halla a lo largo de la pintoresca ruta en Egrados 9, al norte de San Salvador, y se eleva majestuosamente a 2,939 metros sobre el nivel del mar. Este encantador lugar cuenta con una administración municipal y diversos centros vecinales que contribuyen a su vitalidad. Hasta finales del siglo XIX, fue un destacado centro comercial colonial en el antiguo camino hacia el Alto Perú. Lo que hace que Humahuaca sea realmente especial es su arquitectura única. Sus calles estrechas y empedradas invitan a ser exploradas a pie, mientras que las casas bajas de adobe conservan su encanto histórico, transportándonos en el tiempo. Únete en este viaje mientras nos adentramos en las maravillas de esta joya cultural. No querrás perderte ni un solo detalle, pero antes de continuar, no olvides suscribirte, dejar un me gusta al vídeo, un comentario y compartirlo con más personas para que puedan descubrir y conocer los mejores lugares de Argentina. Continuando con el paseo, hoy nos adentramos en la majestuosa Quebrada de Humahuaca, un tesoro natural y cultural ubicado en el norte de San Salvador, a una distancia de aproximadamente 1.500 kilómetros de la bulliciosa Buenos Aires. Este valle andino se extiende a lo largo de 155 kilómetros y se encuentra enmarcado por imponentes cadenas montañosas. Ha sido esculpido con esmero a lo largo de los siglos por el río Grande, y su elevada altitud supera los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que hace que la Quebrada de Humahuaca sea realmente especial es su rica herencia cultural. Los pintorescos pueblos que salpican esta región están impregnados de historia y tradiciones ancestrales. En este lugar se encuentra un paisaje cultural único en el mundo, donde las comunidades indígenas locales han mantenido viva su herencia religiosa, sus rituales, festividades, arte, música y técnicas agrícolas a lo largo de generaciones. Esta riqueza cultural fue reconocida por la UNESCO en el año 2003, cuando declaró a la Quebrada de Humahuaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al visitar este tesoro, uno siente que ha cruzado un umbral hacia el auténtico corazón del continente americano. La mayoría de sus actuales habitantes pertenecen a la etnia Koya. Sin embargo, a lo largo de los milenios, la Quebrada fue el escenario de diversas culturas ancestrales con más de 10.000 años de antigüedad, incluyendo a los Humahuacas, quienes bautizaron el lugar. El nombre, Humahuaca, se traduce comúnmente como, río sagrado, un antiguo símbolo de la constancia en medio de un mundo que cambia constantemente, pero que, en su esencia, permanece inalterado. Acompáñanos en esta aventura única mientras exploramos este espectacular paisaje y su riqueza arqueológica en nuestro viaje en vídeo. Para llegar a la impresionante Quebrada de Humahuaca, tienes varias opciones. Puedes tomar la Ruta Nacional 9, que forma parte de la carretera Panamericana y conecta La Paz con Buenos Aires, ofreciendo una ruta terrestre bien transitada. Otra alternativa es volar a Salta o Yucuy y luego continuar por carretera hacia Humahuaca. Si prefieres conducir, puedes llegar a Yucuy desde Salta a través de la Ruta Nacional 9 o tomar el pintoresco Camino de Cornisa desde La Caldera, en Salta, hasta El Carmen, en Yucuy. Este camino pavimentado es una opción menos convencional y ofrece vistas panorámicas impresionantes, aunque su estrechez puede resultar desafiante para algunos conductores. Para aquellos que buscan una experiencia más exótica y menos transitada, una opción intrigante es ingresar a La Quebrada de Humahuaca desde San Antonio de los Cobres, en la provincia de Salta. Este recorrido te llevará a través de las Salinas Grandes hasta Purmamarca, donde estarás inmerso en La Quebrada de Humahuaca, con acceso a atracciones como Tilcara y Humahuaca, sin necesidad de retroceder en tu ruta. Para aquellos que buscan una experiencia de conducción única y paisajes inolvidables, el Camino de Cornisa de Salta a Yucuy es una opción pintoresca, aunque puede desafiar a algunos conductores debido a su estrechez y altitud. Desde el Dique La Ciénaga hasta el Abra de Santa Laura, el paisaje es simplemente espectacular. ¿Qué actividades puedes disfrutar en Humahuaca? Este destino te sumerge en un entorno de paisajes coloreados que sirven de escenario para una serie de encantadores pueblos. Estos pueblos están salpicados de casas de adobe, capillas históricas y vestigios prehispánicos, creando la sensación de que el tiempo se ha detenido en este lugar mágico. Uno de los destinos más impresionantes es Purmamarca, una población de raíces indígenas enclavada bajo el majestuoso Cerro de los Siete Colores. Este cerro exhibe estratos geológicos que abarcan diversas eras, ofreciendo un espectáculo visual único. Uno de los tesoros culturales más destacados de la quebrada de Humahuaca es el Pucará de Tilcara, una fortaleza construida por los antiguos humahuacas en la época precolombina. Este sitio histórico ofrece una fascinante visión de la historia y la cultura de esta región. La historia de Humahuaca es una narración fascinante de su importancia a lo largo del tiempo. La quebrada de Humahuaca, a través de los siglos, ha sido una vía de paso crucial para varias civilizaciones y viajeros. Desde los incas que la utilizaron como ruta, hasta los exploradores y colonizadores que la recorrieron, y la transformaron en un corredor comercial vital durante la época virreinal. Los pueblos que surgieron en la época colonial en esta región desempeñaron un papel fundamental, ya que coexistieron con asentamientos prehispánicos locales. Además, se estableció un intercambio cultural constante con los países vecinos de América del Sur, una interacción que se remonta a 10.000 años atrás y que aún perdura en la actualidad. La verdadera importancia de la quebrada de Humahuaca radica en su función como una vía de interacción continua, conectando territorios y culturas distantes y diversas, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y desde los Andes hasta las llanuras meridionales. Un ejemplo claro de su relevancia histórica es que actuó como un importante corredor de comercio entre el Río de la Plata y el Potosí a través del Camino Real. Esta riqueza cultural y su abundante patrimonio le confieren un profundo significado en la lectura de la historia y la cultura universal. Estos aspectos fundamentales llevaron a Argentina a postular esta región como Patrimonio de la Humanidad, un honor que la UNESCO otorgó el 2 de julio de 2003. Gracias por haber llegado hasta aquí y no olvides compartir este contenido con más personas y suscribirte para descubrir más lugares increíbles del mundo.